Yo digo que... Melia, ya un hecho. ¿Qué tal si el próximo brazalete lo gana Torrea? Si gana Torrea, el brazalete lo vamos con Silvia. Vamos, Silvia. Sí, pues es que, o sea, eso es... O sea, yo creo que podemos confiar entre nosotros en que vamos a poderlo ganar nosotros tres para que lo ganen Torrea. ¿A quién sientes más capaz en las pruebas? Ah, Melia. Claro, la onda es ir con Melia dos veces. No, yo voy conforme el grupo. Sí me duele que está haciendo buena cuenta, pero al final ella juega por estrategia también. El punto es que en los últimos cuatro seamos nosotros tres y Carla. Ya de ahí ya va de que se derrotas fuegas. Exacto. ¿Y si estamos los cuatro un nivel? Si estamos los cuatro tenemos mayoría de votos siempre. Yo veo...